Se realizó una jornada de limpieza en el Estadio 12 de Octubre, donde se articularon barras de diferentes equipos de fútbol con la intención de embellecer este espacio. Hoy estamos definitivamente diciéndole al país entero, a propósito de los actos de violencia que han ocurrido en Cali hace ocho días, que el fútbol se vive en paz. Entonces, que estos hinchas, que estos líderes de las barras de Frente Radical del Cali, Rafael, Jaime, que es el líder de la 12, y mi gran amigo, que es el líder de la epidemia, hoy le estamos diciendo que el fútbol se vive en paz. Y acá en Tuluá ellos son los gestores de convivencia del fútbol en paz. A propósito de lo que se está haciendo frente a los temas de cultura ciudadana, hoy hemos reunido a la Policía Nacional, a los hinchas, a los líderes de las barras, a los organismos prestadores de los servicios domiciliarios, a los vehículos de Beolia, Centroaguas, a la comunidad en particular, bomberos, hacerle un ornato y un embellecimiento a el estadio para entregárselo a los hinchas de Cortulua limpio, para que hoy a las seis y media cuando Cortulua juegue, decirles el fútbol se vive en paz. En Tuluá el fútbol es cultura, el fútbol es deporte, el fútbol es arte, pero el fútbol es convivencia pacífica. Por eso este acto es simplemente un símbolo para decirle a Colombia entera que Tuluá respeta el fútbol y lo vive de la mejor manera. El índer en cabeza de nuestro campeón olímpico, Diego Salazar, se ha puesto al frente para hacer una campaña espectacular y es empezar poco a poco a quitarle las mallas a nuestro estadio para que el fútbol se viva de acuerdo a la cultura FIFA, de acuerdo a la cultura ciudadana. Por su parte los líderes de las barras futboleras expresaron su compromiso con el espacio. La idea principal hoy es cambiar el paradigma que tiene la gente respecto a las barras, donde creen que todo es violencia. Nosotros hoy estamos dando un gran aporte en el cual queremos sumarle a la comunidad y no restarle. Siempre hemos creado esta conciencia que el fútbol se debe vivir en paz. La barra de nosotros es familiar, el propósito y el proyecto de nosotros es acercar a todas estas personas que se han alejado de los estadios por culpa de algunas personas, porque no son todos. Yo creo que en las barras hay gente buena como hay gente mala, pero somos malos buenos. Hoy hemos dado una gran iniciativa a este proyecto, la verdad muy contento por ello. Hemos iniciado algo muy bueno con el doctor Alexander. Creemos que vamos a salir adelante con esto y nos va a ir excelente. Creo que el pensado que nosotros tenemos es que esto no se quede aquí solamente, sí. El pensado de nosotros es que Tuluá necesita mucho, mucho de nosotros. Y nosotros pues vamos a poner el granito de arena para embellecer a Tuluá y que la gente y las familias vean, se concienticen de que realmente el barrismo no somos delincuentes, sí. Queremos vivir la fiesta de fútbol en paz. Somos iguales todos, acá no hay diferencia de color ni nada. Simplemente queremos vivir el fútbol en paz y que seamos unidos, ¿no? Y saquemos proyectos adelante. El director del INDER expresó cómo se vivió la jornada. Me contento con esa iniciativa que hizo el coronel con las barras. Creo que hay una sensibilidad para todos los ciudadanos de Tuluá, alrededores, como dándole ese mensaje a todas las barras del fútbol, de que poco a poco se vayan sensibilizando y de que el fútbol se viva en paz, en armonía, cuando lleguen al estadio, con tranquilidad, con sus niños. No tengan ese miedo, ese temor de que la van a pasar mal, de que la pasen bien, tranquilos, vean un partido chévere, sabroso, vayan a sus casas, regresen bien, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Asimismo se envía un mensaje a la comunidad para que cuiden ese espacio que es de todos. El 12 de octubre es un templo, es el templo del fútbol tulueño. Por eso le queremos decir a los moradores, a los vecinos de los diferentes barrios, que hombre, a sus mascotas que las cuiden, pero que les recojan sus heces fecales. Hemos hecho una labor impresionante hoy, como tú has visto, recogiendo absolutamente todo, basura, escombros, etcétera, pero preocupa muchísimo, y yo quiero insistir profundamente en un tema que tiene que ser la solidaridad, es decir, lo que se haga por parte de la administración municipal, lo que hagan las autoridades y lo que las barras hagan, el ciudadano, la persona que vive alrededor de acá, lo debe solidarizar, se debe comprometer a sostenerlo. Por eso el ejemplo entra por casa. Hemos visto gente que sale a trotar, hemos visto gente que sale con sus mascotas, pero por favor, recojan lo que hagan, porque eso significa que nosotros estamos siendo solidarios y hay una reciprocidad frente a este tema tan lindo que es nuestro estadio limpio, pero nuestro estadio en paz.